Vienen todas las mañanas a despertarme a mi cama con sus alas recortadas de bronce verde lagarto Vienen todas las mañanas a despertarme a mi cuarto Son los dulces angelitos de la fuente Irrumpen por la ventana destrozando las persianas con su torpeza de estatua descolocan equilibrios Irrumpen por la ventana y rompen todos los vidrios Son los suaves angelitos de la fuente Cuando aún estoy dormido y aunque les pida clemencia como aplicando un castigo caminan arriba mío Cuando aún estoy dormido con crueldad y con violencia Son los tiernos angelitos de la fuente Esparciendo por el aire sus mucosas humedades Se marchan tras despertarme volando con desaliño Esparciendo por el aire su abominable cariño inocentes angelitos de la fuente de la fuente de la fuente